Como quieras, como quieras, sí, como quieras. ¡Qué era! ¡Qué era mi cabrera! ¡Vengase! A ver, espérate. Ya, dejen ya. ¡Anajerada calle Claudio! ¡Qué juego! ¡Quítate Efra! ¡Efra! ¡Quítate! ¡Ah! 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 ¡Qué juego! ¡Qué juego! ¡Te la pelaste, cargol! ¡Ya te la pelaste! ¡Quítate! 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 ¡Cocrín! ¡Cocrín! ¡Él wasp! ¡Ah! ¡Estoy ok! ¡Estoy ok! ¡Estoy ok! ¡Get out! Get out! ¡No! No mames ¡No! ¡Está riñendo el gallo Claudio! ¡Gallo Claudio! ¡Ay, super! ¡Ay, me hace la cara, cabrón! ¡Ya, ya me canché! ¿Ya? ¡Otra ya, otra ya, otra ya! ¡Dale! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Eh, eh! ¡Va el ruido, eh! ¡Este me va a tirar! ¡Vale, chumón! ¡Aj, te estoy de pie de culeros! ¡Ahora, niña, más! ¡Alar! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ahora, ya, ya, ya! ¡Ahora, ya, ya, ya! ¡Ahora, ya, ya!